Para este año en el vestidor cementero hay un ambiente muy especial banda y la verdad es que para los amigos de Cruz Azul esta vez hay motivos para creer gran ambiente, bromas, son cuates, son carnales, son brothers y te muestro aquí un pequeño espacio de la forma en que están teniendo relación los jugadores de la máquina ojo, todo lo que aquí van a escuchar son puras bromas atención, mi cuate el Chaco y los amigos de Cruz Azul que aparecen en este video están bromeando simplemente, especial, comisión disciplinaria, sabater no lo vayas a usar, aquí lo que pasó, sí aquí, es la mini Rufo Camp porque es la del blog de Rincón de Rufo la unidad móvil, la humildad móvil Chaco, ¿cómo te fue de cumple? Bien, bien, la verdad que muy feliz, muy contento no me esperaba todo lo que me pasó realmente cumplir 31 años fue espectacular y la pasé muy a gusto 31 años, yo tengo 20, ¿no? bueno, pero tampoco puedo decir la verdad no puedo decir porque si así estoy anotado pero... no decimos las dos perfectamente oye Chaco ahí viene Picolín Palacio, mira ¿cómo crees? a ver Picolín Palacio Picolín Picolín Palacio ahí viene se juntó Picolín y contemos ¿qué te dice este niño? a ese muchacho no lo podemos controlar ya no sabemos qué hacer oye mañana vender a la plaza de Toro no creo, no, no, no ¿saben qué? les voy a decir una cosa la neta no voy a decir nada que te mete un cachetazo ¿cómo se porta este niño? ¿qué hace o qué? es tremendo le dejaron el alma de Villaluz o algo así pero no sé qué le está pasando yo lo conocí serio pero en este momento se ha transformado de hecho véanle la cara sí, vean oye, qué mala onda ayer que llegué a la Noria yo llego a reportear bien buena onda y resulta que me dicen pásenle, pásenle ¿por qué es el festejo? creían que iba con el grupo de los payasitos que le hicieron la fiesta no, yo en eso no mejor ni opino me recibo el comentario muy bien mi hermano pues aquí entonces celebrando todavía este cumple de este niño ¿ah, todavía? todavía ¡ah! para, todavía ya pasó hoy es cumpleaños de Shakira y a Piqué da un beso a Shakira y a Piqué no más a Shakira bueno, no a Piqué también Shakira y ahí el padre Picolin Palacio del turco Mohamed Marcelino no puedo decir nada no, no eh, Millenio Estamos en el blog de Rincón de Rufo, carnalito Que soy yo mero Saludos al Rincón de Rufo Como debe de ser, mi hermano Milenio contrató a Marcelino De IEP Ya, vamos a trabajar, niños, por favor Vamos a ser, a ver Señores, estos dos niños que están aquí Primero, fue bonito el cumpleaños De este chavo Pero, ¿qué onda, Chaco? ¿Cómo que todo mundo se queja del arbitraje? Ahora todos son buenos Ahora yo no fui, fue Teté Pégale, pégale, que ella fue ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Maranó no tiró el centro adelante Porque si tira el centro adelante Tito hace así o la empuja La tiró atrás Pero bueno, ya está No, no, no Mira, yo tengo una opinión A ver si la comparten los dos Perdón y lo voy a decir tal cual lo pienso A ver, nosotros también te vamos a contestar Hasta cual lo pensamos Eso, de eso se trata Ok Al Tito no lo castigaron por meter la mano Lo castigaron por haber tenido los huevos De que reconoció un error Por pendejo Que no, Chaco Ahí lo he editado Vamos a ver Que es un pendejo Vamos a reconocer que te metió la mano Tenía que decir que fue con la cadera Y... Fue, sí, como... Ah, como jugábamos acá con el fútbol así Con la cadera y la pelota de caucho Con el fútbol de pelota Así era Ahí viene Cuauhtémoc Blanco Ven Cuauhtémoc Ven Cuauhtémoc Bueno, no, no Pues ahí está Rufo, saludo Un abrazo Acá tenemos el doble Acá tanto el turco mojamón Rufo y... Cosa Marcelino Fernández No, el Piccolini El Piccolini El Diablo Núñez Acá Rufo No, no, no No, no